Buenas tardes, nuestra empresa DAF Machinery de MC Panamá en esta ocasión les va a hacer la presentación del sistema hidropónico que cualquiera puede tener en su casa, en su oficina, en su colegio, en su residencia, en alguna institución. Es muy fácil de realizar, de hecho, vamos a hacer la preparación en el escritorio de nuestra oficina. Aquí tengo la bolsita que viene dentro de la caja para el sistema hidropónico. Ahorita les voy a presentar lo que viene dentro del sistema hidropónico que ofrece nuestra empresa. Una bomba de agua, la esponja de germinación, el colector de semillas, las canastillas. Entonces procedemos a agarrar la semilla de lechuga, que la hemos adquirido en una tienda local. Colocamos una cierta cantidad de semillas. La esponja ya tiene unos cortes que vienen hechos en donde vamos a proceder a agarrar una pinza, tomar una semilla y a colocarla dentro. Yo soy un poquito intenso, así que voy a proceder a colocar mejor dos, aunque supuestamente es una, pero yo prefiero ir a lo seguro. Colocamos bien la semilla, cerramos, tomamos la canastilla, colocamos la esponja hasta el final. Ya una vez hecho esto con todos los 108 canastillas, son 108 canastillas repartidas en cuatro tuberías. Este sistema hidropónico tiene tres pisos. Una vez colocado todo, procedemos al tanque con agua, colocar los nutrientes que son requeridos en distintas etapas del proceso de crecimiento de la semilla, en este caso, lechuga. En este momento hemos puesto en operación la bomba de agua sumergible que viene con el sistema hidropónico. Debe estar completamente sumergida. Yo la voy a levantar solamente para que vean cómo está trabajando ella. Ve, en este momento está trabajando la bomba. Ahí está, ahí se ve cómo están las burbujitas. Ella está trabajando, está succionando. Esto solamente es para que veamos que está funcionando. Se sube el agua con todos los nutrientes al primer nivel. Como ves, se va llenando todas las tuberías y va colocando o llevando todos los nutrientes a cada una de las 108 canastillas en nuestras 12 tuberías. ¿Cómo controlamos esto? Es una muy buena pregunta que se están haciendo en este momento, ¿verdad? Y es así. Esta bomba de agua viene con un interesante sistema de regulación. Venga, se lo puedo mostrar en este momento. Acá, como puedes ver, está el botón de encendido y apagado. El botón con las luces que nos indican qué tiempo va a funcionar la bomba de agua. Mira cómo va cambiando de color. Naranja, rojo, verde. Esto, ¿cómo trabaja? Si vemos, aquí está la palabra work, que quiere decir trabajo. Y la palabra verde es 5 minutos. La amarilla son 15 minutos. Y la roja son 30 minutos. En este momento está drenando el agua para regresar entonces al semillero nuevamente, a nuestra flauta número 1. Una vez el nivel baje, las canastillas que están en esta posición, ellas bajarán. Mira, mira cómo va flotando. Ellas van a comenzar a bajar. Nuestra empresa está dedicada a desarrollar y a incentivar toda la tecnología. Por favor, contáctanos si eres una escuela, una institución, un CBG, un petero pecuario, o si tú deseas realizar tu comida orgánica en tu casa. Este es nuestro sistema más pequeño. Como ves, compuesto de 3 pisos, con 12 flautas, 108 canastillas. Sin embargo, podemos suministrarte 20 de esto para colocarlo en un sistema de cadena plástica portátil, siendo así un sistema hidropónico. Y si tú deseas, también podemos asesorarte, si eres un gran productor o mediano productor, para que en tus proyectos de hidroponía, podemos hacer proyectos de la envergadura que tú así lo consideres. Estamos por aservirte. Por favor, contáctanos a nuestros teléfonos, nuestras páginas de internet, y dale like a nuestras redes sociales. Estamos ubicados aquí en Vía Panamericana, provincia de Herrera, Salamanca, Los Canelos, a 2 minutos de Divisa, a 20 minutos de Santiago.